La huelga de estudiantes universitarios convocada para hoy ha comenzado con incidentes en Madrid. Los estudiantes de la Universidad Autónoma han cortado la autovía de Colmenar Viejo a la entrada de esta. Una barricada ha provocado una fuerte columna de humo que ha provocado un importante atasco, dejando a cientos de vehículos atrapados. La barricada ha sido apagada por los bomberos y posteriormente el tráfico se ha restablecido. Las protestas vienen con motivo de la aprobación del decreto 3 más 2, una medida que anima a las universidades a reducir la duración de los grados.